Hola niños, ¿cómo están? Soy Lami Sanamaría y les vengo a contar un cuento muy entretenido. Comencemos. El cuento se llama El gran lío del pulpo. Había una vez un pulpo tímido, silencioso y muy vergonzoso, que aunque quería tener amigos, le daba mucha vergüenza. Un día, el pulpo estaba tratando de atrapar una ostra. Cuando quiso darse cuenta, se había hecho un enorme lío con sus tentáculos. Trató de liberarse con todas sus fuerzas, pero fue imposible. Así que tuvo que pedir ayuda a los demás peces que por ahí pasaban. Todos pasaban sin hacerle caso, hasta que apareció un pez muy gentil y le ofreció ayuda para liberar todo el lío de sus tentáculos y ventosas. Así el pulpo se pudo liberar, pero tan vergonzoso era que no se quiso quedar a conversar. Un par de días después, estaba el pulpo descansando cuando notó que todos corrían asustados. Miró un poco más lejos y vio un enorme pez que había llegado a comer. El pececito que lo había ayudado días anteriores necesitaba ayuda porque lo estaban percibiendo. Entonces el pulpo, recordando lo que el pececito había hecho por él, sintió que tenía que ayudarlo como fuese. Y sin pensarlo ni un momento, se lanzó como un rayo. Se plantó delante del gigante pez y antes de que éste pudiese salir asombrado, soltó el chorro de tinta más grande que tenía. Agarró al pececito y corrió a esconderse detrás de las rocas. Todo pasó tan rápido que el pez grande no tuvo tiempo de reaccionar y se fue. Cuando notó un picor terrible en las agallas y luego en las aletas, así que se tuvo que ir. Le dio una alergia gigante. Así que el pez se largó de allí envuelto en picores. Y en cuanto se fue, todos los peces aplaudieron al valiente pulpo. Entonces el pececito les contó que le había ayudado el pulpo unos días antes, pero que nunca había conocido a nadie tan agradecido que llegara a ser algo tan peligroso. Al oír esto, todos los demás peces en lugar descubrieron que él era el pulpo más valiente y que no había habitante entre las rocas más valiente que este pulpo. Todos quisieron ser su amigo y estaban muy agradecidos por que lo había salvado del pez gigante. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ojalá les haya gustado este cuento. Aprendan a ser valientes y ayudar a los demás. Un besito.